...muy bien los detalles para poderlo producir. Y tu formación, porque tú eres español. Sí, sí. Pero has vivido mucho tiempo allí en México. Sí, soy español, emigré hace 17 años a América, Estados Unidos y luego a México. Tengo doble nacionalidad, y bueno, pues yo estudié en el American Film Institute en Los Ángeles. Pero sobre todo subí la escalerita, ¿no? Desde muy joven empecé a trabajar de chico de los cafés y luego entré en el departamento de cámara y fui aprendiendo hasta llegar a ser operador de cámara. Y ya entonces de ahí volví a la escuela de cine y fui haciendo cortometrajes mientras iba preparando esta película y mientras trabajaba de operador para ganarme la vida, ¿no? Entonces he ido iluminándolo. Y luego, pues bueno, he sido un cinéfilo toda mi vida, entonces he visto muchas películas. Y luego leyendo muchos libros sobre cine y pues vas a encontrar algún método a combinación.